Y bastante, osea no mante Ojo, choque de poderes, choque de poder chicos Es que es increíble, es increíble chicos Hey que pasa gente, espero que se encuentren muy bien Bienvenidos a un nuevo video, y esta vez de Naruto Ultimate Ninja Storm Sin mas que decir, comencemos con el video Y bueno Hits, ya estamos en Naruto Ultimate Ninja Storm Y hoy terminaremos el modo historia Así que, vamos allá A ver si quiero mostrarles Osea miren ya llevo el 98% de todo el juego Yo he captado todas las series al 100% con las 3 estrellas No me pregunten como completé esto de los jefes Porque, fue extremadamente difícil Ni siquiera yo así como lo pasé Pero hoy, completaremos este juego La ultima misión que me falta Es la de, duelo carece a su vínculo El duelo entre Sasuke y Naruto La batalla final de esta serie chicos Así que, vamos a completarlo con Sus ultimas dos condiciones Gana con técnica definitiva Usa técnica definitiva con indicador Tormenta al máximo Ok Así que Vamos a ver que sucede Quiero que vean la cinemática Quiero que vean la cinemática Kakashi persiguiendo Recordó a Sasuke Y a Naruto peleando Iban a explotar la tierra Se apura el men No se apura No se apura No se apura Un duelo carece al vínculo de la amistad Es que si vuelto al anime ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Uff El Sasuke cantándose la Naruto ¿Eh? Uff Desaparece Y lo huele a la Saka Lavergine Su cara de malévolo Bueno Naruto Pensando en rendirse Nada más Pero Su camino ninja Lo despierta No se apura No se apura No se apura No se apura Lo de las No se apura De las No se apura No se apura No se apura ¡Ya llegó Naruto, chicos! Soy tu amigo, cabrón. ¡Se viene la batalla final! Se viene, se viene, ¿eh? Es que el Sasuke es tonto, el Sasuke es tonto, eres tonto, ¿qué? No hay palabras, no hay palabras. ¡Uhhh! ¡Un Naruto va a luchar por su amigo! Sasuke-kun. Recuerdos de Vietnam. ¡Miedosito! ¡Un vínculo! ¡Un vínculo! En ese caso... ¡Activo la marca de maldición de Orochimaru! ¡Uhhh! ¡Sasuke! 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 ¡Naruto! 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 Se viene, chicos, se viene, se viene, se viene, se viene. Gana el combate. O quité un buen de condiciones, ¿ok? Los que debo cumplir son las de abajo, para completar la misión al 100% y ver el final auténtico entre Naruto y Sasuke. sido esta. Se viene, chicos, se viene, se viene, se viene. Gana el final. Estoy sudando ahí. Tengo un modo de despertar ok? ¡Sup! ¡Sup! ¡Ojo, ojo! Le lanzó ráfagas de aire tranquilo... ¡Oh, sí! Estoy al cien, estoy al cien A ver Espérame, espérame Están chetadísimos, ¿eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? El emo, el emo vengador No Me equivoqué, me equivoqué Es que es un poco lento en la mitad Con ese modo de tratar Ahí está, lo tengo, lo tengo Ahí está, para arriba, para arriba, para abajo Dos, cuatro, cinco, listo Tengo este, a ver, ¿qué dice? ¿qué dice? Técnica de... Usa técnica de inventiva, ok Técnica de inventiva, ahora ¡Bú! Dale, se cubrió, se cubrió ¡Dale! ¡Dale! Es que se cubre, se cubre, no le doy ¡Dale! Se me va a acabar, se me acabó el tormenta Se me acabó el modo tormenta ¡Dale! ¡Dale! ¡Chit! 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 ¡Nashe, nashe! No, se cubrió ¡Dale! ¡Dale! ¡Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho ¡Vamos, amigo! ¡Dale! ¡No! ¡Histo, computarme el modo En el modo tormenta! ¡No! ¡Me ayudó! ¡Con el Chidori! ¡Bú! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Dale, me golpearte! ¡Tengo, te tengo! ¡Vamos! ¡Falta poquito para llenarme el modo tormenta! ¡No! ¡Es que ya se va a morir el tipo! ¡Se va a morir! ¡No! ¡Ya se murió! ¡No! ¡Ya no voy a ocultarlo, chicos! ¡Tendré que reiniciar la misión! ¡TENDRE QUE REINICAR LA MISION, chicos! ¡No! ¿Lo tenemos? ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Ya! ¡Tenemos el modo tormenta! ¡Activa! ¡La técnica definitiva! ¡Neta! ¡Se escapó! ¡Neta! ¡Se escapó! ¡Dale! ¡Ya! ¡Lo tenemos! ¡No! Pequeño QuickTime! ¡QuickTime Emel! ¡QuickTime Emel! ¡Oh my God! ¡Qué cinemática de la Austria, chicos! ¡Qué cinemática de la Austria, chicos! ¡Qué cinemática de la Austria, chicos! ¡Qué cinemática! ¡Lo completemos a la segunda! ¡A la segunda, chicos! ¡Parece! ¡Esta batalla! ¡Uy! ¡Recuerdos! Más flashback Ojo Rasengan contra Shidori, ya sabemos La historia, pero Es que se golpeó el anime en el siglo, chicos A ver, creo, en ese juego Es bastante kill, bastante O sea, no mante Ojo Cheque de poderes, cheque de poder, chicos Es que es increíble Es increíble, chicos Y el Sasuke No se quiera, no se quiera No dejo Ojo caído Sin palabras Naruto Naruto Uraba Omaigua Omaigua, ¿qué? ¿Yo qué? Y Kakashi nunca llegó Llegó muy tarde Kakashi-sensei Llegaste tarde ¿Sí? ¿Ya para qué? Si está todo caído Obviamente, chicos Kakashi-gote, Kakashi-gote Sasuke Sasuke Se fue Sasuke Se fue el Sasuke Se fue Por más poder de Orochimaru Sasuke malo, Sasuke malo Y pasamos a otro plano Y pasamos a otro plano donde estamos en la aldea Después de la batalla de Sasuke Y tranquila la aldea Yiraya El sabio pervertido El sabio pervertido, chicos Va a hablar con Naruto Sabio el asivo ¿Cómo le dicen? ¿Qué? Tres años Sí, te va a entrenar Que sí ¡Hazte, Mayó! Obviate ya, Sasuke ¡Pum! El no vuelve a volver Sasuke se fue No va a cambiar Soy el asivo En el Kora En el Kora Este sí lo sintió Hasta los H.G.A. ¿Cómo se vuelve a hablar de él? Sintuvo Toda la niñez con él Nada más No se trata Será que sería unчив there La que amé La que no le da ¡Naruto! Bien Te prefiero hacer todo toda la vida Me da igual si tengo que hacerlo solo No te ilusiones, chico Minato-sensei La idea de que tu solo creas una nueva técnica Ha, eróticas, jutsu sexy Pero A tope, a tope No te vayó Grande Naruto, grande A perseguir su camino ninja Lo completamos Captura Nuestra última misión chicos Tengo básicamente todo chicos 99% 99% Como es por el 100 Para convertirte en un gran sinobi Recuerda tus recuerdos más tormentosos Y supera todas las condiciones Vale Lo tenemos A te vayó Ya ta ta te vayó Ya ta ta te vayó Ya ta ta te vayó Bueno ahora Nuestra última misión ¿Nuestra última misión? A ver Esperen, esperen Quiero ver mi 100% Quiero ver mi 100% Apunta lo más alto Cumple todas las misiones que te encuentres Y las condiciones De rango S Claro que sí ¡Claro que sí! ¡Date un te vayó! Oh Superar las pruebas 5 chicos Captura, captura Se acaba, se acaba esta aventura Misión flashback Última misión ya disponible Entre las hojas danzantes ¿Qué? ¿Nueva misión disponible? ¿Qué? 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 Esos números estaban 100 De 100 Ahora está en 101 101 Entre las hojas danzantes Naruto se fue a entrenar con Jiraiya Lo sabemos Sí, ajá Tenía plena fe Ok, ok Ve al futuro con el viento Tengo una nueva era Una película, eh Vamos a ver Nuestro último film Flashback chicos Veamos la cinemática Comiendo ramen Y chedad Claro que sí Ya se va Naruto chicos Se va Naruto Uff Nace, nace Se va Naruto A tope como dicen Y así Naruto se marcha de la aldea Mírame Mírame El cuarto hokage El cuarto hokage Es que fiel al anime, eh El al anime a más no poder No se va a volver No se va a volver Parece que unimin 6 Y así Naruto se marcha de la aldea Para conseguir Su camino ninja What the fuck No manches No me digas eso Naruto Chaval ¿Es con la ventana abierta en serio? Anda ya Chicos Miren el logro que completamos Todas las misiones Completadas chicos 100% Este juego completado Enhorabuena Has completado el juego Gracias Por fin me visitan Ah me quedan todavía Por encontrar objetos Sigue jugando hasta verlo A ver si no es todo Certificado de completado Es que lo tengo todo ya Chicos captura 100% 100% Aquí pueden ver todas las misiones Completadas al máximo Con las tres estrellas chicos Hasta aquí llegamos con nuestra aventura En este juego Se los recomiendo bastante Y bueno kits Espero que les haya gustado este video Recuerden Les dejo mis redes sociales Aquí abajo en la descripción Y sin más que decir Hasta la próxima No olviden Que si les gustó el video Dejen su like Y suscríbanse al canal Para más contenido Bye bye ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por Jnkoil